Hoy te voy a contar una de las historias más tristes en el mundo de la música, producto de fraude y la ignorancia de cómo gestionar un proyecto musical. Hablemos de Badfinger. Todo comienza en 1961 en Swansea, Gales, cuando el guitarrista Pete Ham, el bajista Ron Griffiths, el baterista Roy Anderson y el también guitarrista David Jenkins forman la agrupación The Ivies. Esta banda tuvo muy buenos inicios abriendo conciertos para The Who o los Jarbirds, y en 1965 se incorpora el baterista Mike Gibbons, claro, supliendo a Anderson. Y en 1966 el agente Bill Collins comienza a manejar al grupo, firmando un contrato en el que se le otorgaba el 20% de los ingresos así como a cada uno de los integrantes de la banda. Pero claro, solo después de cubrir todos los gastos de gestión. En ese momento Collins dijo, miren muchachos, no puedo prometerles nada, excepto sangre, sudor y lágrimas. Ya empezamos mal. En 1967 el guitarrista Tom Evans suple a David Jenkins, y en 1968 son firmados por Apple Records. Así es, la discográfica de The Beatles. Sí, sus demos llegaron hasta los oídos del cuarteto de Liverpool, y estos dieron el visto bueno para trabajar con The Ivies. Ese mismo año debutan con el sencillo Maybe Tomorrow, el cual fue producido por Tony Visconti. A este le fue muy bien en algunas partes de Europa y en Japón, pero lo que fue en Estados Unidos y Reino Unido, que era por decir el mercado fuerte, pues no alcanzó el éxito esperado. Debido a esto, algunos lanzamientos posteriores fueron limitados solamente a territorios donde habían tenido éxito. Y por esta situación, Griffiths, el bajista, declaró, Nos sentimos un poco abandonados. Seguimos escribiendo canciones para un nuevo single. Las enviamos a Apple Records, pero son rechazadas. Nos dicen que no son muy buenas. Esta declaración llegó a oídos de Paul McCartney, y entonces éste les ofreció la canción Come and Get It. La banda se entusiasmó y le dijeron a Paul que buscarían un sonido diferente para adaptarla a su estilo. Pero Sir Paul les dijo que no, que se tenía que grabar tal y como estaba el demo que él mismo había grabado, porque solo así sería un éxito. Y dicho y hecho, se siguieron las indicaciones de Paul McCartney y fue todo un éxito. Esta junto con otras dos canciones producidas por El Beatle. En 1969, la banda decide cambiar de nombre de The Ivies a Badfinger. Esto en referencia a Badfinger Boogie, el cual fue un nombre preliminar para la canción With A Little Health From My Friends, de Lennon y McCartney. En 1969, el bajista Griffiths es expulsado de la banda, esto por estar casado y tener un hijo. O sea, ya no era el chico cool. Por lo que es reemplazado por Joy Molland. Para 1972, Badfinger ya contaba con tres álbumes, Magic Christian Music, No Dice y Straight Up, los cuales habían tenido una aceptación considerable. Pero el hecho de que sus canciones podían ser o no aceptadas se volvió una constante. Pero bueno, mientras todo esto pasaba, a finales de 1970, la agrupación firmaba un contrato de administración comercial con el empresario neoyorquino Stan Polly. Pues todo mal. Este sujeto hizo que Badfinger firmara varios contratos en el que se dictaba que las ganancias de las giras, grabaciones, publicaciones, incluso las regalías por interpretación de los compositores, serían enviadas a sociedades controladas por él mismo. Y también se establecía un acuerdo salarial para cada uno de los integrantes. Resulta que en un estado financiero en el periodo de 1970-1971, se reveló que la repartición de las ganancias fue la siguiente. Los sueldos de los cuatro integrantes oscilaban entre los $6,000 y los $9,000. ¿Por qué? No me preguntes, pero no ganaban lo mismo. El beneficio neto de la corporación a la que pertenecían, en este caso Apple Records, fue de poco más de $24,000. Y la comisión por gestión, es decir, el sueldo de Stan Polly, fue de más de $75,000. Como puedes ver, se los bailaron bien y bonito. Y a pesar de ya ser una banda conocida mundialmente, pues tenían que trabajar en otras cosas como músicos de sesión de los Beatles. Esto para poder mantenerse. Pues económicamente no se consolidaban. Ni lo harían. Para 1971, la banda ya tenía listo su tercer álbum. Pero como ya era costumbre, fue rechazado por Apple. Por lo que George Harrison hizo acto de presencia para producirlo. La cuestión es que se le atravesó The Concert for Bangladesh. Y entonces dejó a Bad Finger a medias. Después de ese y algunos otros contratiempos, el álbum finalmente vio la luz a finales de ese mismo año. Pero para 1972, la promoción quedaría a medias. Esto porque Apple Records comenzó a disolverse. Imagina que incluso ya tenían contrato para un cuarto álbum. El cual, como era costumbre, así es. Fue rechazado. Y en este justo momento se aparece Stan Pauly. Sí, el que gestionaba la banda. Tuvo el descaro de decirles que Apple quería reducir sus ganancias. Y que incluso los haría pagar por el tiempo en los estudios de grabación. Obviamente esto era mentira. Pero bueno, al final cumplieron con su contrato y publicaron su cuarto álbum, ASS. Pero para suerte de estos, Stan Pauly comenzó a recibir demandas por parte de otros de sus clientes. Así es, por fraudes. Por lo que la promoción de ASS se estancó. Esto provocando que no tuviera el mismo éxito o aceptación que sus álbumes anteriores. Y resulta que después de esto, Stan Pauly les consigue un contrato con Warner Brothers. Varios conocidos de Badfinger les dijeron, No lo firmen. Pero a pesar de que se los advirtieron, con todo y las demandas, y que estos ya tenían sospechas de que era un sujeto fraudulento, ahí van de sonsos y lo firman. El contrato era por 3 millones, a lo que Stan Pauly les dijo a la banda, Muchachos, son millonarios. Pero de esos 3 millones, solo les dieron el 25 o 30% para repartir entre los cuatro. Seis semanas después de que terminaron de grabar ASS, ya estaban trabajando en la producción de Badfinger, su primer álbum con Warner Brothers. ¿Y qué crees? Pues no tuvo mucho éxito. Posteriormente la banda grabó Wish You Were Here. Pero ahí vamos de nuevo. Este fue retenido debido a que Stan Pauly no cumplió un contrato en el que tenía que depositar 250 mil dólares en un fideicomiso en el cual tendría acceso tanto a la banda como la parte editorial de Warner Brothers. Por lo que estos últimos cortaron toda relación con Badfinger. Fue hasta 1974 que el Wish You Were Here pudo ver la luz. Y sí, tuvo buenas críticas. Pero bueno, con toda esta situación ya te imaginarás que comenzaron los conflictos entre miembros de la banda. Esto pues porque no había dinero. Incluso la esposa de Molland se involucró haciendo críticas. Diciendo por ejemplo que qué bueno que habían tenido éxitos discográficos. Pero que en su casa no había ni nevera ni televisión. Debido a esto el vocalista Pete Hamm se molestó y expresó que no quería que esta mujer se involucrara en los asuntos de la banda. Por lo que decidió abandonar la agrupación. Y fue reemplazado por el guitarrista y tecladista Bob Jackson. Pero tiempo después la disquera se dio cuenta que sin Pete Hamm el proyecto no funcionaría. Por lo que lo convencieron de regresar. Pero conservando a Bob Jackson. Por lo tanto era el cuarteto, era quinteto. Para cuando se estaba trabajando en el siguiente disco, Head First, la parte editorial de Warner Brothers ya había interpuesto una demanda en contra de Stan Polly y Badfinger. Por lo que las grabaciones fueron rechazadas y la promoción del Wish You Were Here fue interrumpida. Pero esta vez deteniendo por completo la carrera de Badfinger. Era 1975 y con toda esta situación el grupo buscaba la manera de seguir trabajando. Esto pues sus cheques de los últimos meses no habían sido liquidados. Intentaron deslindarse de Polly, esto contactando a otros managers. Pero todos los rechazaron debido a los contratos que habían firmado con Stan. Para colmo, Pete Hamm, el vocalista, acababa de comprar una casa con un valor de 30 mil libras esterlinas. Y su esposa estaba esperando a su primer hijo. Pero espera, como cereza en el pastel, el 23 de abril de 1975, Pete recibe una llamada de Estados Unidos en la que le dicen que todo su dinero desapareció. Debido a la desesperación que esto le causó, la mañana del 24 de abril del mismo año, Pete Hamm se ahogó en su garage. Solo tenía 27 años. La situación fue tan crítica que se dice que en sus últimos meses de vida ya presentaba signos de alguna enfermedad mental. Se cuenta que se apagaba cigarrillos en los brazos y en las manos. Posterior a esto, ya con la banda disuelta, el resto de los integrantes se involucran en otros proyectos musicales. Pero las cosas seguían siendo difíciles. Incluso algunos trabajaban en cosas nada relacionadas a la música. Según declaraciones de Molland, tuvo que vender sus guitarras y en general todo su equipo para poder mantener a su familia. Para 1977, Evans y Molland coinciden en un proyecto musical. El cual no funcionó del todo, pero decidieron a partir de aquí tratar de revivir a Badfinger. Y para 1979 lanzan su álbum de regreso, Airwaves. Y para 1981 lanzan Say No More. Y mientras todo esto pasaba, en 1979, Sam Pauly fue obligado a pagar una fuerte cantidad a Warner Brothers. Pero para 1987, este tipo sería investigado nuevamente por transacciones bancarias fraudulentas. Volviendo a la banda, el álbum Say No More fue todo un fracaso, derivando en un conflicto entre Evans y Molland, por lo que se separaron y prácticamente cada quien hizo su versión de Badfinger. Así es, había dos bandas con el mismo nombre. Tanto Evans como Molland reclutaron a ex miembros de la banda original para llevar a cabo sus proyectos. Y es aquí donde Evans firma un contrato de gestión con un empresario de Milwaukee, llamado Joan Cass. Ya ahí vamos de nuevo. Para no hacerte el cuento largo, se involucraron en una gira que fue todo un desastre. Y esto derivó en una demanda por 5 millones de dólares, la cual se resolvió hasta 1985 a favor del empresario. A pesar de todo esto, Evans sigue insistiendo con nuevos demos, pero fracasaron. Y después de una fuerte discusión con Molland acerca de todos los ingresos perdidos desde la época de Apple y cómo su primer representante Collins y el ex miembro de la banda Gibbons le exigían a Evans parte de sus regalías en Badfinger después de esta discusión, este último se rompió la mañana del 19 de noviembre de 1983. Posterior a esto, Gibbons, Jackson y Molland se reúnen y realizan presentaciones como Badfinger. Pero pues obviamente ya no era lo mismo. Se lanzaron compilaciones, se reeditaron discos. Ahora sí se hizo una repartición correcta de las regalías, recibieron algunos reconocimientos y tras la disolución de la banda, los tres miembros restantes continuaron sus carreras musicales en solitario. Badfinger es recordada como la banda que pudo suceder a The Beatles. Muchos productores declararon que al trabajar con ellos era como estar escuchando a Lennon y a McCartney. No cabe duda que eran unos excelentes músicos de sesión y unos excelentes intérpretes. Estuvieron trabajando en grandes proyectos de The Beatles, pero al momento de creer, ¿qué pasaba? ¿Por qué tantos rechazos? ¿Tú qué piensas? Hmm?